¿Qué creías ingrata? ¿Qué pensaba de viejo? ¿Qué creías ingrata? ¿Qué pensaba de viejo? ¿Acaso era para ti solo un truco y nada más? ¿Acaso era para ti solo un truco y nada más? ¿Ahora qué andas sufriendo? ¿Ahora qué andas llorando? ¿Ahora qué andas sufriendo? ¿Ahora qué andas llorando? Muy tarde te arrepientes cuando ya no hay remedio Muy tarde te arrepientes cuando ya no hay remedio En mi vida tú has sido una ilusión cualquiera En mi vida tú has sido una ilusión cualquiera Te fuiste como se van las hojas con el viento Te fuiste como se van las hojas con el viento ¿Qué engañanta vivía dentro de tus placeres? Me da pena tu vida ahora que andas llorando Llora, llora tus penas de tus propios errores Sin duda estás pagando lo que has hecho conmigo Llora, llora tus penas de tus propios errores Sin duda estás pagando lo que has hecho conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!